Bueno, luego de no dormir toda la noche por esa gran batalla y esa lucha que tenemos siempre con la gente en Colombia, siempre lo he dicho, colombiano come colombiano, y nos tiraron muy fuerte el día de ayer, quedó ese sin sabor, pero hoy estamos acá entregándole a Colombia ese objetivo que teníamos, una medalla olímpica, afortunadamente se dio con Jason López el día de hoy, lo esperábamos, planificamos todo para que esta medalla se diera, teníamos un contrincante bastante fuerte que era el chico de Bulgaria, Carlos Nazar, que era una diferencia enorme que nos llevaba en el ranking, todos lo sabemos, Jason López hace dos semanas se nos enfermó, hace dos semanas tuvo una molestia en la espalda, pensemos que se iba a repetir lo que pasó antes de la clasificación, y pues aquí está Jason López, muy contento él, muy contento creo que tiene a todo el país, hoy esperemos mejores comentarios para nuestros atletas que bastante presión tienen cuando leen cada uno de los mensajes en las redes sociales, es un proceso que desde dos años iniciamos con Jason López, desde que llegó al gimnasio, que dijo que quería entrenar para Juegos Olímpicos, de una vez cobijamos a Jason, se mantuvo en el gimnasio de Cali, no, esto no es de un día, de dos días, de un mes, de una sola concentración, la federación tuvo, ganó todo en el ciclo olímpico, ganamos bolivarianos, ganamos centroamericanos, ganamos panamericanos, y el momento era este, era Juegos Olímpicos, esta es la gran evaluación del ciclo, pese a que tuvimos un gran ciclo, entonces con Jason fue un proceso bastante difícil, duro, el joven por eso se siente tan emotivo, porque él sabe que es merecedor de esta medalla, es merecedor de la medalla, y por esa razón nos sienten contentos a todos nosotros también. Así es, desde que María Isabel Urrutia abrió este camino a medallas olímpicas, no hemos dejado de estar en el podio, en todas las entrevistas lo he dicho, esperábamos que esta no fuera la excepción y que caiga sobre mí esa responsabilidad, y el mensaje es ese, que hay halterofilia para rato, hay un buen proceso, tenemos un buen y excelente presidente que gestiona con el Comité Olímpico, con el Ministerio del Deporte, que ha sido de gran ayuda para este proceso en el levantamiento de pesas, y que somos un deporte priorizado para estos entes, y sobre todo para toda Colombia también. Si fue, tenemos cuatro meses de estar por fuera, sabemos que no es fácil concentrar por fuera tanto tiempo, y nos dieron pues esa oportunidad, y estos son los resultados de esas concentraciones también. Profe, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. El profesor Luis Arrieta.